¿Qué tal amigos de Jay Saka? Chequen su más esta Honda BTX 1300 en excelentes condiciones y con mucho equipo muy bonito color rojo candy en excelentes condiciones muy poquito kilometraje vamos a ver trae 19000 millas con su hipercargador que le da bastante potencia también trae su defensa con descansa pies doble descansa pie con sus paritos en excelentes condiciones escapes cobra buenas llantas impecable vamos a escucharla wow se escucha muy recio vente a verla a manejarla Honda BTX 1300 impecable gracias a ver el video ¿qué es esto? vamos a escucharla